Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. La Fundación Jero trabaja para fomentar la seguridad vial para ciclistas y con el patrocinio de Escuelas de Ciclismo, donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org Fue en 1924 cuando se corrió la primera edición de la Vuelta al País Vasco, una carrera que se sostiene con el corazón de una gran afición famosa más allá de las fronteras. A pesar de ser una carrera World Tour con solo seis etapas, normalmente se incluye una jornada a crono, como la apertura de esta 63ª versión, de solo 10 kilómetros pero con un terreno técnico y urbano. Además, el clima lo hará más complejo. Diez latinoamericanos están inscritos en la carrera de 168 corredores. Santiago Buitrago está de regreso tras una caída que le evitó terminar y brillar, como parecía en París-Niza. Y bueno, después de París-Niza tuve días para recuperar. El equipo, la verdad, que estuvo muy pendiente con las terapias, con todo. Y eso, yo creo que llegamos en muy buena condición y con ganas de querer hacerlo bien. Yo creo que es un recorrido, la verdad, bastante duro y queremos poder hacer algo. Por primera vez en la historia, dos corredores uruguayos están en una carrera World Tour. Además de Eric Fagundes con el Burgos BH, Tomás Silva está en la nómina del Caja Rural Seguro CRGA en su primer año como profesional. Muy contento con conseguir un sueño, que es ser profesional. Y bueno, hoy en día ya estando acá, viviéndolo, hace poco consiguiendo la primera victoria. La verdad que muy contentos, muy contentos con debutar en la Itzulia, una vuelta a World Tour. Y nada, disfrutando y muy contento con el equipo. Al final vamos saliendo uruguayos por ahí. Contento también de compartir el pelotón con Eric, tan lejos de casa aquí. Así que bueno, muy contento y disfrutando. El ecuatoriano Alexander Cepeda se vio muy bien en el Gran Premio Miguel Indurain y quiere encontrar oportunidades junto al Education Easy Post en Itzulia. Ahí mostramos que tenemos buenas piernas, ¿no? Se viene una semana bastante dura, con bastante desnivel. Creo que nos da mucha confianza para afrontar esta semana, ¿no? Tendremos que buscar nuestra oportunidad, ¿no? Como hemos dicho, sabemos que es una carrera bastante dura, con grandes corredores. Hemos visto que son grandes candidatos. Y bueno, pues nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor de nuestra parte. Y bueno, esperemos que nos salga todo bien acá, ¿no? Tanto Brandon Rivera como Jaron Martín López vienen de correr la Vuelta a Cataluña. El cipaquereño mostrará su versatilidad y fortaleza. Y el ibarreño buscará seguir ganando experiencia en el World Tour. Yo creo que bien, al final, sí, es poco tiempo entre una y otra carrera. Pero, no, bien, bien, yo creo que estoy contento, con ganas de seguir sumando, no, al final sumando kilómetros. Vengo en una buena condición, así que hay que aprovechar la pierna. Yo creo que la versatilidad la tengo, ¿no? Para adaptarme a lo que los líderes quieran. Y, bueno, las carreras, lo más importante es que ellos puedan estar en la mejor posición posible para... Y poder que ahorren las mayores fuerzas para que lleguen frescos a los momentos importantes de la carrera. Después de Cataluña ser País Vasco y después de esto ser Romandía es un bloque de carreras importantes que me servirá sobre todo para el futuro, ¿no? Lo importante es ir agarrando el verdadero ritmo de competición y seguro pronto lo haré muchísimo mejor que es lo que estamos trabajando para esto. Bueno, especialmente venimos con un equipo que intentará buscar victorias parciales de etapa. Es importante marcarse las etapas que pueden ser factibles, incluso llegadas en alguna escapada. Entonces trabajaremos con el equipo pensando en esto. Aunque el sol brilló durante el reconocimiento del recorrido, el pronóstico había puesto en alerta a los directores deportivos para mover el orden de sus corredores, lo que significó que los líderes y todos los favoritos salieran en el margen de los primeros 30 minutos. La primera parte albergaba a los adoquines, pero los corredores comentaron que en los primeros seis kilómetros tendría que ser donde tomar ventaja. El cierre podía ser peligroso y exigente. El campeón del mundo, Remco Ebenepul, se fue al piso a tan solo 20 segundos de haber arrancado, mientras que Primoz Roglic tomaba una curva equivocada apenas antes de llegar, pero no se vio afectada su superioridad en una crono corta que nunca ha perdido en sus participaciones en Itzulia. Y es su primera victoria con los nuevos colores del Borahans Groha. Jonas Bingengar se ha visto más precavido y se dio 15 segundos, mientras que cuatro corredores del UAE Team Emirates se colocaron entre los primeros 15 puestos de la general, con Jay Vine segundo detrás de Roglic a 7 segundos. Por Latinoamérica, Isaac del Toro y Santiago Buitrago del Bahrein Victorio se hicieron el mismo tiempo separado por centésimas, siendo décimo tercero y décimo cuarto respectivamente. El encenadense se planta bien en la general desde temprano. No, la verdad es que bien, digo, cometí algunos errores y al final la bajada me dio un poco de miedo, la verdad, con el viento, pero creo que estuvo bastante bien. Entonces, pues nada, a disfrutar lo que quede de carrera y a tratar de hacer lo mejor posible durante los siguientes días. Bueno, la situación del equipo se presenta muy buena, hay tres de ustedes en la parte alta de la tabla. ¿Para ti qué significa también forma parte de esa baraja que se pueda utilizar en el camino? No, la verdad es que es bonito poder estar haciendo parte de carrera, entonces, nada, por ahora ir a dormir con la idea que nos tocará sufrir bastante y pues estar tranquilos con lo que venga y tratar de estar lo más adelante posible, porque todavía nos quedan lugares para subir, entonces vamos a estar ahí. ¿Has hecho algo especial en la bici de Crono para sentirte tan cómodo ahora o por lo menos eficiente? La verdad es que no demasiado, creo que tengo bastante margen de mejora y creo que puedo seguir mejorando un poco más en la cabra, ¿no? Un poco, pero nada, tranquilo y disfrutando los pocos días que a veces la usamos. Al final, las condiciones climáticas llegaron a afectar a algunos corredores y tan hater de líneos grenadiers parecía que podría destronar a Primo Roglic y resulta que el granizo se vino encima. Mañana tendremos a un Primo con una mentalidad killer, como lo acostumbramos, lo que pasa es que ahora está con rivales directos para el Tour de Francia y esto hace de la carrera algo demasiado interesante. Aquí los esperamos con más detalles en su canal de ciclismo.